Hola, hermanos en Cristo. Ha sido una bendición para mí ver a cada vez más personas en misa los últimos fines de semana. Yo creo que la gente tiene cada vez más confianza en regresar a misa, en la seguridad que proveemos aquí en la parroquia. Quiero hablar con ustedes acerca de algunas cosas aquí en la parroquia que están pasando actualmente, recordarles de algunas cosas y invitarles a participar en algunos proyectos espirituales que tenemos planeados. Primero que nada, por favor continúen a tomar precauciones en venir a misa. Si uno se siente enfermo, no se siente bien, por favor quédense en casa. Eso es importante para la seguridad, la salud de los demás feligreses. Entonces, cuando lleguen a misa y están entrando, por favor usen las puertas de la entrada. No usen las puertas de los lados que son solamente para salir de la misa. Obviamente, si uno tiene una discapacidad que le requiere el uso de la rampa, pueden entrar por la puerta de ese lado. Pero las demás personas deben de entrar por las puertas principales. Por favor usen el jabón, hand sanitizer, al entrar en la misa. Y para las personas que quieren recibir la comunión en la lengua, que se acerquen después de las personas que reciban en la mano. Y por favor, al salir de la misa, que tomen su tiempo, banca por banca, solamente porque no queremos mucha gente saliendo a la vez por las puertas del lado. Así que precauciones muy normales. Por favor, sigan tomando esas precauciones en medio de esta pandemia que nos afecta aquí en este área todavía. Y por favor, vean el video que hemos hecho hace seis meses acerca de las pautas para regresar a misa. Segundo, no hacen falta reservaciones para venir a misa. Ni entre semana, ni para el fin de semana. Ofrecemos seis misas en español, cuatro misas en inglés, una misa en francés. Así que once misas tenemos aquí. Las misas en español son el sábado a las siete de la noche, el domingo a las diez y media de la mañana. Tenemos dos misas de mediodía. Uno arriba en la iglesia, uno abajo en el salón parroquial. Una misa en la tarde a la una y media en español. Y luego a las seis y media el domingo. Así que seis misas. No necesitan reservaciones. Tenemos espacio para incluso cuando hay más de cien personas porque estamos usando el salón parroquial como un área para cuando haya más personas. Y estamos pasando por live stream. La misa en español ahí abajo para que puedan participar. Así que hay esas oportunidades. Tenemos adoración del Santísimo dos veces a la semana. El martes por la noche desde las siete y media hasta las ocho y media de la noche. Y también el sábado por la mañana desde las nueve y media de la mañana a diez y media de la mañana. Así que puedan o pueden adorar al Señor en el Santísimo Sacramento en esas dos oportunidades. Número tres. Muchas gracias por sus contribuciones continuas a la parroquia. Especialmente a la despensa de comida, la pantry. Y también a la organización San Vicente de Paolo. Esas dos organizaciones ayudan a mucha gente en la comida, en la renta, en otras facturas. De muchas maneras. En este momento, la despensa de comida no necesita donaciones financieras. No necesita donaciones de efectivo. ¿Y sabe por qué? Porque hay tantas donaciones de comida que la despensa no necesita comprar. Incluso para el número, la cantidad de personas que servimos cada semana. La cantidad es muy grande. Entonces, no hacen falta donaciones monetarias, pero sigan, por favor, con las donaciones de comida, de víveres para la despensa. Esas donaciones sí son necesarias. Si quieren hacer una contribución, San Vicente de Paolo, esa organización muy importante. Y también a la parroquia. Obviamente, esta pandemia nos afecta a nosotros porque tenemos 2,000 personas o más que menos cada fin de semana, cada domingo. Así que eso nos afecta en cuanto al ofertorio. Así que, por favor, continúen siendo generosos con la parroquia, que es muy importante para nosotros, sus contribuciones. Número 4. Vamos a ofrecer una consegración a nuestro Padre Espiritual, San José. Eso empieza el 15 de febrero. Es una preparación de 33 días que termina el 19 de marzo, que es el día de fiesta de San José. Estamos pidiendo que toda la parroquia participe en esta consegración muy poderosa. Pero tienen que comprar un libro. El libro se llama, y se encuentra en español, Consegración a San José, por el Padre Donald Calloway. Ese libro se puede comprar, y cómprenlo cuanto antes, por el sitio web de Padre Calloway, que es fathercalloway.com. Se puede comprar en el sitio web awtn.com. Y también por Amazon. Así que, por favor, busquen ese libro. Bueno, cómprenlo cuanto antes, porque vamos a estar empezando esa consegración ya pronto. Y durante la consegración vamos a ofrecer meditaciones y oportunidades para que reflejemos como una parroquia, una comunidad, sobre este proceso. También queremos invitarlos a participar en la Noche para Parejas, que va a ser el 13 de febrero. Yo sé que este año ha sido muy difícil para las familias, para las parejas, muchos estreses, ¿no? Y a lo mejor ustedes necesitan de esto. Esta oportunidad de estar juntos como pareja, disfrutar de una cena deliciosa que va a llegar a su puerta, para que gocen de esta cena individualmente en sus casas y puedan participar virtualmente en charlas, cosas divertidas, oraciones juntos como comunidad. Eso va a ser el 13 de febrero, pero hay que registrarse para el 5 de febrero para este evento. Y últimamente acabamos de celebrar nuestro centenario. ¿Qué año más difícil para celebrar un centenario? Pero realmente hemos sobresalido debido a la generosidad y la fe de ustedes. Todavía estamos vendiendo, ofreciendo la ropa del centenario, que se puede encontrar en el sitio web de la parroquia. Por dos semanas, dos semanas y media más, estamos ofreciendo esta ropa. Así que, por favor, aprovechen esta última oportunidad de participar en la venta de ropa para celebrar nuestro centenario, que es ropa de buena calidad y se ve muy bien también. Así que, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su fe, por su, por tener la confianza de regresar a misa, están siempre mis oraciones. Que Dios les bendiga.